saludos señores aquí vamos a hacer un vídeo polémico de los frenos de los carros ok las balatas este es el avisador en qué posición iría en la balata interior o exterior en la parte de arriba o abajo de la interior o del exterior me gustaría que me dejaron sus comentarios para ver qué opina la gente cuál es la correcta posición de éste avisador me gustaría que todos comentarán y llegáramos a una conclusión juntos saludos señores